Este 21 de diciembre Panamá se viste de gala, la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá AFUTPA en busca de premiar al esfuerzo, desempeño y el rendimiento deportivo en las categorías LPF, LFF, Liga Prom presentan en el Salón Bellavista del Hotel El Panamá, la gala de premiación AFUTPA en donde los jugadores profesionales escogerán a los mejores. Patrocinan Panamalai, Instituto Panameño de Deportes, Nike, produce 20 events.